Llega un borrachito, un guayacaya viene medio entonado a la cantina Entonces llega acá medio borrachato, a ver llega a la cantina y dice A ver carnal, este, pues fíjate, sírvete un tequila para ti, un tequila para mí y un tequila para todos Y todos en la cantina, ¿no? Que chido, bueno, se agarra brindan moco, bueno A ver, otro tequila para ti, otro tequila para mí y otro tequila para todos Y la pinche cantina de poca madre, y otra vez el borrachito, pero ya Este güey después de tres tequilas, pues ya me sabe Chingor, 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 chingor Hola Si, ¿a que un tequila tú? ¿Un tequila para mí? Y un tequila para todos mis cuates, ¿no? Y el borrachito Agua, mis corrones, ¿eh? Ah, otro tequila O sea, otro tequila para ti No, mami Un abrazo Se agarra el cantinero, güey Y le dice Oiga, disculpe, señor, mire Yo creo que Vamos a hacer una cosa Me paga todas las rondas que Que este Que ha consumido Y nosotros le abrimos otra cuenta y lo seguimos atendiendo Y el borrachito No, pues ya me pago un pedo 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 No traigo dinero Gustalo, ¿no? ¿Cómo que no traes dinero, cabrón? No, pues ¡Dinero! ¡Dinero! Puta, güey, el barman se salta del lado de la barra Y le empieza a dar una pinche madriza al borrachito ¡Moco, moco, moco, moco! Se vuelve a saltar el barman Pinche borrachito, güey Sale ahí de la pinche barra todo punchado acá Voy a ganar Fíjate Voy a servir un tequila para mí Un tequila para todos Y tú ya no chupes, te pones muy pendejo ¡Llegado! ¡Aquí comió amigo Cristóbal!